Desde que Francisco fuera elegido pontífice, no han sido pocos los que han pretendido dar a entender que con Benedicto XVI existía una mala relación. Incluso a lo largo de estos años han sido varias las voces que se han alzado para deslegitimar al Papa argentino y su elección en pro de la teoría de que el verdadero pontífice seguía siendo Benedicto XVI. Sin embargo, ha sido el mismo Papa emérito quien en varias ocasiones ha afirmado que el Papa es uno y ese es Francisco. La relación entre ambos siempre ha sido excelente. Las primeras palabras públicas de Francisco ya presagiaban esa amistad. Desde el balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro, poco después de la fumata blanca que anunció su elección, se dirigió al mundo entero y recordó al ya Papa emérito. Prima de tutto, buon rey, fare una preghiera. Antes de todo, quisiera rezar por nuestro obispo emérito, Benedicto XVI. Recemos todos juntos por él para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo custodie. Desde entonces, se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque con el paso de los años, las imágenes facilitadas por el Vaticano han sido menos, conforme al deterioro del estado de salud de Benedicto. Durante estos años, Francisco ha visitado cada Navidad y Semana Santa a Benedicto XVI. Le ha felicitado siempre por su cumpleaños y se ha encontrado con él en otras ocasiones especiales en el monasterio Mater Ecclesi, donde Benedicto ha recibido hasta su muerte. Es el caso de los consistorios para la creación de nuevos cardenales convocados por Francisco. Después de la ceremonia en el Vaticano, los nuevos purpurados y Francisco acudían a la residencia de Benedicto para intercambiar algunas palabras y recibir también su bendición. En 2014, Francisco celebró en la Plaza de San Pedro un multitudinario encuentro con ancianos al que asistió el Papa Emérito. Aquel día, el argentino le dedicó unas emotivas palabras. Le doy las gracias especialmente al Papa Emérito Benedicto XVI por su presencia. He dicho muchas veces que me gusta mucho que él vive en el Vaticano, porque es como tener un abuelo sabio en casa. Gracias. Ese mismo día, al inaugurar en la sede de la Pontificia Academia de las Ciencias un busto en bronce para rendir homenaje en vida a Benedicto XVI, puso de relieve la gran aportación del Papa Alemán y afirmó que es un gran Papa. Grande por su importante contribución a la teología. Grande por su amor a la Iglesia y a los seres humanos. Grande por su virtud y su religiosidad. Emotivas fueron las imágenes durante la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro con motivo del inicio del jubileo extraordinario de la Misericordia, el 8 de diciembre de 2015, convocado por Francisco. En la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Armenia a Roma en junio de 2016, el Papa argentino evidenció la buena relación existente entre ambos. He ido a encontrarlo muchas veces o le he llamado por teléfono. No una vez, sino varias veces. He dicho que es una gracia tener en casa al abuelo sabio. También se lo he dicho en su cara y él se ríe. Pero para mí es el Papa Emérito, es el abuelo sabio, es el hombre que me custodia la espalda con su oración. Otro ejemplo fue la visita de Francisco en la víspera de la canonización de Pablo VI, Oscar Romero y otros cinco beatos en octubre de 2018. Incluso en alguno de sus viajes internacionales, Francisco se ha acordado de Benedicto XVI y le ha mandado saludos. Le mandamos un saludo desde acá. Unos años en los que Francisco no ha escondido su alegría por tener un sabio en casa al que consultar, pedir consejo y visitar cada vez que lo ha necesitado. Gracias por ver el video.